Música Mi nombre es Gary Ayad, vengo del equipo Real Estelio FC y soy de Nicaragua Pues yo me siento orgulloso porque no cualquier tiene el privilegio de venir aquí a representar a Nicaragua Que es un país hermoso y me siento orgullosamente nicaragüense de venir acá Pues ha sido muy bonita ya que hemos competido con otros países, otros equipos, hemos conocido otras culturas Este, ha sido muy fuerte esto Pues que allá en Nicaragua, este, el nivel de los otros son más bajos y aquí después es diferente Descubrimos cómo juegan ellos, cómo, o sea, la forma de ellos jugar es diferente que la de nosotros Me hace sentir orgulloso de mí mismo porque participo en una liga profesional Y me siento orgulloso de Nicaragua y de mi familia El primer juego fue contra el Santa Ana, el campeón Ese juego fue bonito porque estaba apretado, estaba que aquí, que allá y salimos ganadores Es un motivo por cual seguir adelante el fútbol Me gusta desde los cuatro años y medio juego y me gusta siempre Tenemos que sentirnos orgullosos en Nicaragua porque venimos representando a un país y a la institución De Real Estelí pues Y allá siempre hay personas que nos apoyan, que a darle ese buen sabor De las victorias que hemos tenido Y que ellos se sientan orgullosos de nosotros Y que nosotros debemos resistir el fútbol Entonces, hasta acá Ofra Yo Yo Yo